hola compañeros como estáis bienvenidos al canal una vez más bueno vamos a hacer un vídeo de incoitable supongo que esta aplicación ya la tenéis más que conocida porque tiene mucho tiempo muy buena muy popular tiene un montón de personas registradas y funciona realmente bien por eso me imagino que ya muchísimas personas la conocerán vale si no lo conocéis os voy a hacer un pequeño resumen pero no muy extenso tampoco porque ya hice muchos vídeos de esta aplicación simplemente es este es en forma pues actualización y mostraros un poco el contenido pero de una forma muy superficial de acuerdo si queréis profundizar más en ella tenéis vídeos en el canal donde os hablo más más concretamente sobre todo lo que podéis encontrar dentro de la plataforma de acuerdo vamos a entrar a ella sin antes pediros por favor que dejéis un like cualquier tipo de comentario que os sirva o que me sirva de ayuda os podéis unir al canal de telegram ahí nos ayudamos entre todos y vamos intercambiando opiniones y poco más que añadir eso vale así que esto es voluntario es gratuito y a mí me ayuda mucho y vosotros pues podéis encontrar de vez en cuando alguna oportunidad para ganar un dinerillo extra de acuerdo os recuerdo que todas las páginas están comprobadas testeadas y previamente he hecho retiros en ella para para mostrar que están funcionando correctamente de acuerdo bueno no me extiendo mucho simplemente una vez que entréis dentro de cointiple lo que vais a encontrar es esto vale es en la página principal en dos word vale y yo simplemente voy a recomendar algo lo que yo hago vale por eso puedo hablar con seguridad y certeza de lo que estoy diciendo vale tenéis dos opciones muy buenas una surways las encuestas vale la que más utilizo sin ningún tipo de duda fpx reset esta es de las mejores para mí cualquiera de las que veis en pantalla o de las cinco que veis aquí beatlap in brain tap reshare de cualquiera de estas vale de estas cinco son todas muy buenas pero yo la que más utilizo con diferencia es cpx vale simplemente si venís al apartado de completar encuestas y una vez que estáis dentro vale aquí arriba a la derecha en las tres reglas pulsáis ahí ponéis encuestas cortas shorter y aquí vais a encontrar las encuestas la duración que tienen vale encuestas muy cortas buscar siempre que tengan las cinco estrellas activadas eso significa que muchas personas consiguieron hacerlas y no casi casi os garantizo al 90% de que si vais a poder hacerla y después dependiendo un poco de lo que os guste del tiempo que tengáis pues también tenéis la opción de cambiar a las que más están pagando vale las mejor pagadas en este y aquí tenéis ya la duración también y el importe que para vale entonces en es una opción muy muy buena porque es una forma muy rápida de conseguir dinero en esta página de acuerdo esa es una de las opciones que yo más utilizo y después tenéis el apartado de simplemente venimos por aquí abajo a ver dónde está en todas las ofertas y si desplazamos por vamos a encontrar este apartado de reboot de acuerdo si entráis en reboot una vez que estáis dentro y vais a completar ofertas aquí vais a encontrar ofertas muy buenas y muy interesantes en las cuales vais a poder ganar mucho dinero con ellas de acuerdo cuando digo mucho es mucho vale entonces simplemente estudiarla bien y dedicarle tiempo pero aquí sí que podéis ganar mucho dinero con ellas de acuerdo tenéis ofertas muy simples que son por ejemplo pues mira os voy a enseñar una que vi aquí el otro día que yo ya la tengo hecha desde hace mucho tiempo pero mira por ejemplo tenéis free cash free cash es una app que ya conoce muchísima gente también porque lleva mucho tiempo funcionando y es bastante buena vale pero si no la conocéis con que os registréis por mediación de coin triple os van a dar esta cantidad de créditos y encima y encima vale cuando lleguéis a 5.000 en esta cantidad de 145 os la van a dar cuando lleguéis a 5.000 en coin en coin cash pero en fricas perdón pero en fricas cuando lleguéis a 5.000 son 5 dólares que habéis ganado y es muy fácil llegar a 5 dólares en fricas muy fácil os lo digo porque yo en fricas tenéis un vídeo en el canal donde os cuento cómo llevo ganado más de 350 dólares en esa página vale o sea es muy fácil llegar a los 5 dólares entonces ganarías 5 dólares y al mismo tiempo ganarías estos créditos que os van a dar aquí vale y después tenéis otra muy buena a ver si no la retiraron que también estaba por aquí bueno de aquí ya la retiraron vale pero si la podéis encontrar en fricas y entráis vale que es una de revolute revolute es una página también una app está genial y dentro de revolute tenéis una oferta muy buena donde podéis ganar 15 dólares en polkadot de forma gratuita también tenéis un vídeo en el canal buscarlo si queréis pero podéis ganar si hacéis utilizando esta app y la siguiente y hacer un par de carambolas por ahí podéis en un día podéis ganar mucho dinero vale simplemente le tenéis que dedicar un poquito de tiempo entonces esas son las dos páginas o tres que yo estoy utilizando con más frecuencia dentro de esta app y después os digo lo bueno que tiene vale si venimos al apartado de withdraw de retirar aquí simplemente bueno podéis ver que tengo en el saldo ahora mismo 10 dólares vale entonces yo tengo dos opciones o retirarlo lo puedo retirar por dogecoin o por dogecoin normalmente yo os recomiendo que retirar por dogecoin vale o simplemente lo dejáis aquí y a partir de 35.000 coins como podéis ver yo tengo 98.000 a partir de 35.000 os van a ir dando un 5% anual en el balance vale entonces si lo dejáis ahí todas las semanas vais a recibir de forma gratuita unos cuantos tokens vale o coins de estos entonces no pasa nada lo dejáis ahí ya está la página es segura y es fiable vale simplemente venimos aquí al apartado de actividades historial de pagos y aquí podéis ver que yo tengo pues mira 1 2 3 4 5 6 7 pagos solicitados vale algunos pueden dar error pero eso es porque cuando lo solicitáis tenéis que ir a vuestro correo electrónico os recibiréis un correo y lo tenéis que aprobar vale si no aprobáis el retiro en vuestro correo electrónico aquí lo vais a tener en pendiente vale porque porque no lo habéis aprobado entonces tenéis que solicitar el retiro una vez que esté solicitado vais a vuestro correo electrónico ahí vais a recibir un correo y ese correo lo abrís y le dais a aprobar y entonces automáticamente a lo al día siguiente o a los dos días no recuerdo con exactitud os llegará el saldo a vuestra cuenta vale que tengáis asignada si no sabéis qué wallet de utilizar pues simplemente me lo dejáis saber y bueno yo utilizo varias aquí podéis ver en pantalla algunas de las que estoy utilizando pero entre otras hay otras otras muchas más que estoy utilizando también que son muy buenas y que no están aquí en pantalla vale aquí tenéis lo de revolute que os decía yo vale simplemente a ver si me deja entrar lo explico aquí de una forma muy sencilla vale y muy rápida simplemente una vez que estáis dentro del apartado de revolute venís al apartado de cripto monedas y aquí en el apartado de cripto monedas tenéis esta oferta vale volcador la poder ver aquí abajo vale volcador hacéis la tarea os dan cuatro libras y así la siguiente tarea y os dan 10 libras en total son 14 libras y tenéis uno de one inch que os dan 0 con 75 casi una libra en total son unas 15 16 libras y se equivalen a unos 20 dólares más o menos de forma completamente gratuita vale no tiene ninguna historia es muy fácil de hacer vale preguntas las contestáis si falláis les volvéis a contestar hasta que las acertéis y listo no tiene más complicación si tenéis algún tipo de dudas si tenéis algún tipo de cuestión simplemente me dejáis saber por el canal de telegram yo trataré de ayudaros en lo que necesitéis si no sabéis que iguales de utilizar simplemente hacérmelo saber también os digo yo cuáles y por qué y lo dicho un like suscribirse al canal por favor y cualquier tipo de duda aquí estamos para lo que queráis un saludo nos vemos en el siguiente vídeo compañeros que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo